Bueno, tiempo de descanso aquí en el Polideportivo Municipal y nos encontramos ahora con una de esas personas que con el paso de los años todavía se le quiere y mucho en Villa del Río. Si yo le digo a ustedes que nuestro invitado se llama José Muñoz Aroca, posiblemente a los futboleros le diga bien poco, ¿no? Pero quizás cuando yo le diga su nombre futbolístico, el del Pepo, acá en el lateral derecho del Villa del Río, la temporada 78 y 79 a las órdenes de Rafael Sedano, y todos, sin lugar a dudas, muchos evocarán tiempos de antaño. Pepo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ¿y tú bien, no? Estamos bien. Supongo que una alegría siempre volver a Villa del Río. Seguro, seguro. Este es mi segundo equipo. Primero Palmera, porque he nacido allí, y después Villa del Río. Ni Marto, ni Lucena, ni Montilla, ni Peñarroya, Villa del Río. ¿Por qué? Ha sido una cosa, un cariño, que yo lo temé a este equipo, y no me se puede ir de la mente, ya está. Únicamente eso. Y han pasado treinta y tantos años y no se olvida, ¿eh? Treinta y tantos. Y más agradecimiento, ¿cuándo? Yo me fui a Mallorca, no he tenido contacto con estos señores, desde el 78, 79, y en el año 2005 o 2007, 2008, me dieron un homenaje. Y eso no me lo creía yo jamás en la vida. No lo esperaba, y me lo dieron, pues, por más orgullo hacía yo. Hay que ver los abrazos que te han dado con la gente del fútbol de aquella época, con Pepe Carabaño y con tu amigo Sarsilla, ¿eh? Hombre, porque era importante, era Pepe Carabaño, que ha sido importante para mí, era un hombre que ponía pan cuando las cosas, a lo mejor, no funcionaban bien. ¿Por qué? Porque el equipo se hizo para ascender. Al final ascendió, ¿me entiendes? Y entonces, pues, había, en la promoción, empatamos con el montalbeño, y, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente un poquito estaba, que no subimos, que no subimos. Al final se subió. Y entonces, Sarsilla, Paco Menor, Leal, Camargo, Quero, Aguilera, Vidal, que también, estos son futbolistas que eran del pueblo. Nosotros viníamos de Córdoba, pero teníamos la ayuda de ellos, que era lo importante. La unión es lo que nosotros nos hizo, que allí salía el equipo adelante. Y Rafael Sedanú, pues, llevando esa plantilla, y a ver qué es lo que hacemos. Pero que Villa del Río, para mí, Palmera y Villa del Río, no hay otro. Qué buena memoria tienes, para los años que tienes, Pepo. Sí, 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 64, cumplo ahora en febrero. Lo que mucha gente no sabe, es que tú, en un barrio con los problemas, y un barrio conflictivo, como ha sido los palmeras, lo que tú has trabajado por el fútbol base allí. Es que nosotros no nos querían dar el campo. Nosotros no querían mandar, conjunto, con Miralbaida. Yo tuve que ir al Ministerio, a esto de... A el Instituto Municipal de Deportes. Eso es, allí en la CED, y me tuve que pelear con ellos. Si ustedes no hacéis ese campo, las máquinas se rompen. Allí no tiráis ustedes de las casas y no se hace el campo. Porque nosotros dominamos 200 niños. ¿Y qué es lo que ocurre? Si nosotros no tenemos campo aquí, esos niños están robando todo el día. No robando, mangoteando, porque son chiquitos. Nosotros tenemos que tener un campo aquí. En Palmera, como siempre lo hemos tenido. Era el segundo en hacerse. Ha sido el penúltimo. De 900.000 euros, se ha quedado en 600 y pico. Grada no tenemos. Nos han puesto unas artificiales que suben a pelear, porque eso no es razonable. A Miguel Reina, a Miguel Reino, y a donde venga bien. Y te dejo. Que me alegro de saludarte. Ya va a empezar la segunda parte. Un abrazo y me alegro mucho en verte. Que deje bien entendido. Mucha suerte a este Villa del Río. Venga, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.